Tenemos que aprender a aceptar. Aunque ello conlleve, aunque eso implique, no tener eso o dejar ir eso que queremos tener. Porque eso es lo que te genera el sufrimiento. Si esa persona te está diciendo que no quiere estar contigo, si esa persona te está diciendo que no te quiere, y te está demostrando que no te quiere, no quiere estar contigo porque se ha ido de tu vida, es tu responsabilidad aceptarlo. Aunque te duela, aunque no sea lo que quieres, pero tienes que aceptarlo. Eso forma parte de ser una persona emocionalmente madura. Entender que aunque yo quiera tener eso o estar con esa persona, no es posible porque no quiere, lo acepto, lo respeto y me aparto. Y tener muy claro lo que mereces. Porque cuando se dan circunstancias así en las que la otra persona no quiere estar contigo, pero al mismo tiempo tampoco te deja ir porque te va escribiendo, porque quiere una amistad. Tienes que tener las cosas muy claras. Yo quiero estar contigo porque quiero una relación y quiero una serie de cosas. Entonces ver lo que te está ofreciendo esa persona. Y si lo que te está ofreciendo no lo quieres, irte también. Bien, no conformarte con menos de lo que mereces. Si yo, por ejemplo, quiero tener una relación contigo, pero tú me dices que no quieres estar conmigo, que no lo tienes claro, que no estás seguro o segura, etc, etc, pero que al mismo tiempo tampoco quieres perderme con una amistad y no me das la atención que yo quiero, etc, etc, yo voy a valorar ese comportamiento, esa situación y voy a decir, ok, ¿esto es lo que yo quiero para mi vida? O sea, ¿yo quiero tener una relación de este tipo con esta persona? No, perfecto. Como no me estás ofreciendo lo que yo quiero, me voy. Ok, al final tú siempre eres la persona que eliges y decides si estás o no estás en un lugar o qué es lo que quieres, ¿vale? Pero es importante aprender a aceptar porque ese es uno de los principales motivos del sufrimiento.